A mitad del siglo XX, muchos ciudadanos alemanes migraron hacia tierras ecuatorianas huyendo de la situación política que se vivía en ese entonces en Europa. Muchos de ellos en su estadía en Ecuador se maravillaron de sus paisajes, costumbres y culturas autóctonas, lo que motivó a inmortalizar estos momentos mediante la fotografía. Precisamente esas fotografías se encuentran en exposición y las podemos encontrar actualmente en el Museo de la Cultura Lojano. Gracias a la gestión que hemos desarrollado con la Embajada Alemana, hemos podido tener esta exposición que en definitiva data de fotografías, paisajes naturales de los emigrantes que salieron desde Alemania a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, 1930 hasta 1970. En esta exposición encontramos también algunas ediciones de libros enfocados a mostrar los atractivos turísticos de aquella época e incluso la cámara con la cual se realizaron estas fotografías. invito a toda la ciudadanía lojana y a todos los que nos están visitando por la Virgen del Cisne que vengan al Museo de la Cultura Lojana, recorran la segunda planta que tenemos desde la exposición solo a través del otro puedo saber quién soy, son memorias fotográficas de los emigrantes europeos. Nosotros atendemos de martes a domingo, de 8 a 5 de la tarde, sábados, domingos y feriados, de 10 a 4. Invito a que se den una vuelta por estas salas para que puedan observar la calidad de fotografías y también que vean una de las primeras cámaras que llegaron al Ecuador. Canal Sur, aquí te ves.